Nos damos la bienvenida al ingeniero Omar Álvarez, concejal del Cantón Cuenca. Ingeniero Álvarez, muy buenos días. La Plaza de San Francisco. Su rescate se convirtió en un esfuerzo de largo aliento de Cuenca que nunca llegó a cumplir con las expectativas. Hoy, por temas coyunturales, vuelve a la palestra pública. Las casetas, supuestamente consideradas como mobiliario, se convirtieron en elementos permanentes de la plaza. El concepto fundamental con miras a su restauración fue el de una plaza abierta objetivo que no se cumplió. Se abre, sin dejar de lado el complejo problema social que viven los vendedores de la plaza, un nuevo espacio para discutir y repensar la Plaza de San Francisco. Quisiéramos conocer su punto de vista ante esta situación un tanto inesperada que se dio el día de ayer con la protesta de los comerciantes, el cierre de las casetas, la ausencia de algunos de los representantes de etnias clásicos, comerciantes ecuatorianos, los otavaleños, que decidieron dejar la plaza el día de ayer. Le damos la bienvenida. Buenos días, estimado Gustavo, estimada Rosanita, un saludo cordial. Un saludo también a quienes siguen la señal de Antena 1 a través de los diferentes medios tecnológicos. Efectivamente, estimado Gustavo, en la mañana de ayer fuimos testigos y también recibimos las inquietudes, por decirlo de alguna manera, de los amigos comerciantes de la plazoleta de San Francisco. Un tema que pues quizás es el punto culmen de una serie de circunstancias que se han venido dando desde hace aproximadamente un año y medio atrás, en la que ciertamente, como usted bien señalaba, en este pequeño resumen de la historia de la plazoleta de San Francisco, pues una vez que se hizo la recuperación, aunque no conforme a lo que en su esencia, en el proyecto se presentó, no me refiero al proyecto de la Universidad de Cuenca, pero pues en los ajustes que se habían realizado desde la administración anterior, pues se tuvo que llegar a un punto de acuerdo con los comerciantes para que utilicen este mobiliario, que en principio debió ser un mobiliario itinerante, pero que, como bien señala usted, este mobiliario se ha convertido en un mobiliario ya permanente. Y sumado a aquello, pues varios hechos, entre otros, el valor del canon de arrendamiento que se estableció en común acuerdo con los comerciantes hace, un poco antes de la pandemia, se ha visto totalmente complicado por efectos justamente de esta emergencia, en principio sanitaria, en la que el confinamiento absoluto hacía que deban estar cerrados estos locales, y ahora, pues luego de estas aperturas controladas que se ha tenido, pero con la pandemia y la emergencia sanitaria latentes, la reactivación que los comerciantes aspiran, no surten el efecto que quizás ellos requieren, y que la ciudadanía en pleno aspira también como proceso ya de recuperación. En esa forma hemos recibido las inquietudes, no solamente ayer fue notorio por la medida de hecho que los compañeros, los amigos comerciantes han realizado, pero que aproximadamente hace un mes atrás habíamos recibido como inquietudes copias de documentos que presentaban como solicitudes a la alcaldía, a la administración, para que consideren lo que para ellos sería una aspiración justa e inmediata, el que se condone el arrendamiento de todo este período, por cuanto en primer momento, pues efectivamente estos negocios estuvieran cerrados, y ya en estos últimos tres meses, a decir de ellos, la reactivación esperada económica no llega en los niveles que aspira. Es un tema que le corresponde a una resolución totalmente pegada a la decisión administrativa, nos habíamos comprometido en interponer alguna acción al señor alcalde para motivarle a que considere las alternativas planteadas, tanto más que existen en el país ejemplos de otros municipios en el que se ha realizado la condenación, la condonación a los arrendamientos de todo lo que son establecimientos municipales, como es el caso del municipio de la ciudad de Ibarra. Bajo ese ejemplo, habría que revisar sobre qué base administrativa el municipio de Ibarra logró hacerlo, porque acá se nos ha indicado de que las medidas de control imposibilitarían de que se pueda hacer dicha condonación. En todo caso, un problema social latente que deja ver el entramado social complejo que estamos viviendo, no solamente a nivel del comercio formal, por decirlo de alguna manera, también ayer estuvimos presentes en una sesión solemne de los comerciantes informales que de igual forma reclaman, solicitan atención a sus actividades económicas. Hemos escuchado ya desde hace varios días de atrás la preocupación que tienen los transportistas por el hecho de que la realidad en la que ellos están desarrollando su actividad no cumple las expectativas en cuanto al número de pasajes que requieren para el sostenimiento y agravado por lo que han sido ya los anuncios de estos últimos días, estos ligeros aumentos de combustibles, dada la forma y el modelo de gestión que se ha planteado para la aplicación de los nuevos precios de combustibles en función de la oferta y la demanda. Es un tema que consideramos justo por una parte, por otro lado pues le hemos indicado a los señores comerciantes que esto es parte de un problema complejo que existe la predisposición de atender estas necesidades y que ojalá, ojalá ejemplo de lo que habían sido otros municipios, recalco particularmente el GAD del Cantón Ibarra en el que lograron ellos conseguir la opción, la alternativa legal para que se pueda hacer la condonación en el rearrenamiento de los espacios públicos municipales. En este caso, estimado Gustavo Rosanita, no solamente es una problemática que se tiene en la Plaza San Francisco, sino en otros espacios que son de administración de la municipalidad como el Mercado, Feria Libre y otros que pues de alguna forma también han hecho llegar similares inquietudes. Es latente y ciertamente que es razonable entender la problemática de los comerciantes de San Francisco por cuanto el canon de arrendamiento, comparativamente con lo que significan otros espacios de comercio de la ciudad, tienen un valor bastante más elevado que ellos y pues para ellos es mucho más notorio las dificultades que se tendría para cubrir Ingeniero Álvarez, ¿cuántas personas o cuántos comerciantes están en esta situación y desde cuándo no han podido cancelar los arriendos? Desde el inicio de la pandemia, desde el confinamiento, quizás hay una deuda anterior. ¿Podemos conocer el monto al que asciende esta deuda, digamos, en total con el número de comerciantes que estarían atravesando esta situación? Rosanita, no existe un solo esquema definido, pues la realidad son individuales. Existen comerciantes que aún antes de la pandemia no se habían podido poner al día en el pago de los valores pertinentes. Otros comerciantes habían estado pues haciendo sus pagos razonablemente hasta cuando nos llegó a la emergencia sanitaria a propósito del COVID. Así es que las realidades son individuales. Deudas en algunos casos que superan los 500, 600 dólares, en otros casos valores mayores. Es un dato que debería actualizarse a la fecha y que con mucho gusto pediré que se nos entregue los valores, los datos reales para tener un mejor conocimiento de causas sobre la problemática. En todo caso, lo que sí es un denominador común es de que todos los más de 62 comerciantes que están utilizando este mobiliario público tienen ya firmados sus convenios bajo el modelo actual que se lo planteó y que en consenso se lo definió en función de los valores que significó el propio costo del mobiliario como tal. En ese caso, pues habrá que definir un modelo de gestión recalco que permita, no sé, la aspiración de los comerciantes es la condonación absoluta e incluso hasta el mes de diciembre, como bien se escuchaba en el reportaje, pero pues que habíamos de manera informal, digamos, recibido las inquietudes de una solución más completa, incluso de que se cambiasen los valores de arrendamiento por otros mucho menores en comparación a lo que se tienen en diferentes espacios de la ciudad. Esto es uno de los elementos más que destapan la problemática que se tiene un poco en el manejo de lo que son los bienes del espacio público en cuanto a mercados y plazas por cuanto no existe normativa adecuada que regule de una manera equitativa y para todos los comerciantes en su conjunto. Es parte de lo que desde la Comisión de Mercados a la cual hemos pedido sumarnos también para poder poner al día el marco normativo y que exista una mayor transparencia y sobre todo una mayor equidad y mayor apertura hacia las realidades que tienen los vendedores con la problemática que la pandemia una vez más ha desnudado estas dificultades que tenemos en las ciudades. Consejera Álvarez, no podemos olvidar que muchas decisiones que se tomaron en la Plaza de San Francisco obedecieron a razones clientelares y allí tenemos el resultado, un híbrido, un intermedio entre lo que se intentó hacer y lo que finalmente se logró. No sería un buen momento para reflexionar esto a nivel global en el Consejo Municipal. La salida más fácil sería pagar el incendio, subsidiar esos arriendos de 60 dólares mensuales, aliviar la situación de los comerciantes, pero se pueden buscar otras opciones pensando primero en mejorar la situación de los comerciantes quizá en otro sitio de la ciudad. El municipio tiene múltiples propiedades. Recuerde usted que este proyecto nació conjuntamente con una especie de pequeño centro comercial, la Casa León, que debía funcionar para estas ventas. Por allí el municipio tiene también un portal regional de artesanías que se encuentra y pasa prácticamente desocupado con una debida organización podría organizarse por allí. Se debería buscar otra solución para los comerciantes o se podría aprovechar esta oportunidad y el municipio quizá reconsiderar la vocación de la plaza. Es decir, ir a un análisis y ojalá a una solución de fondo. Las cosas, como usted señala, están yéndose de las manos en varios sitios de la ciudad y aquí vale la pena mencionar, concejal Álvarez, lo que está pasando en el ingreso sur a la ciudad de Cuenca. Distraídos un tanto por esta obra municipal en conjunto con el Ministerio de Transportes y Obras Públicas de ingreso a la ciudad que se está planificando y que no llega, esta zona se ha convertido desde el paso a desnivel hasta la bomba de Narancay en un desordenado bazar con venta de alimentos en condiciones anti higiénicas, atentatorias a la salud pública, tendales con venta de todo tipo de chucherías, ventas callejeras por todo lado. Se ha configurado allí una nueva terminal terrestre también en esa misma zona sin servicios higiénicos, sin los más elementales servicios para la gente, todo ante la vista y paciencia de las autoridades. No podemos dejar que las cosas sigan a la deriva y que se vayan tomando solamente ciertas decisiones coyunturales para calmar los ánimos del momento. Ojalá esto sirva, esto traído por los propios comerciantes, sirva para una reflexión de mayor profundidad en el municipio de Cuenca. Estimado Gustavo, entre este tema, en algunas oportunidades hemos tenido la posibilidad de emitir nuestra opinión. De igual forma, en algunos espacios de reunión le hemos indicado al señor alcalde, él es totalmente consciente de la realidad que se vive en la ciudad, quizás pues de mayor o menor grado los cuencanos coincidiremos en que la problemática, que no solamente es situación que ha florecido por la pandemia o por la emergencia sanitaria, ciertamente es una problemática que tiene ya muchos años atrás, incluso diría yo mucho más allá de las administraciones de turno. Es una situación que se viene dando en los últimos 15, 20 años, quizás algo más. Si hacemos un poquito de memoria en lo que es significado para la ciudad de Cuenca, los espacios públicos de abastecimiento pues datan problemáticas de hace 30 y poco más de años atrás, cuando fueron las últimas construcciones de mercados que se realizaron en la ciudad. De ahí en más a la fecha, únicamente se han realizado pequeñas readecuaciones en los mercados ya tradicionales, pero nuevos espacios para el expendio de los productos, pues conocemos los cuencanos, no han existido. De ahí que el señor alcalde nos ha indicado de que habrá que ver la solución desde varias miradas, no solamente en el control que efectivamente es necesario realizarlo y al cual el señor alcalde tiene esa gran responsabilidad de dar la respuesta inmediata que demandan los sectores ciudadanos, pero que al mismo tiempo existen otros sectores que, dadas las circunstancias de las complejidades económicas, se ha motivado la posibilidad de que el comercio informal haya aflorado de una manera totalmente descontrolada. No solamente el sector de Narancay, estimado Gustavo, prácticamente todos los accesos a las diferentes parroquias, las más cercanas a la ciudad de Cuenca, en el caso del Valle, en el caso de Ricaurte, hacia Baños, por los diferentes espacios de conexión hacia el centro urbano, también tenemos una suerte de un florecimiento de centros de expendio que emulan pequeños mercados y que sí, no solamente el tema de falta de controles de las medidas sanitarias, sino también de las condiciones como tales para un espacio de ventas adecuados. Esta situación de falta de control se ve agravado por cuanto al marco normativo, y una vez más debo referirme a aquello, imposibilita poder realizar reacciones con mayor, si cabe el término, con mayor dureza, mayor exigencia. Estamos también trabajando como Consejo Cantonal en este marco normativo que permita, primero, pues invitarle a todos los ciudadanos a entrar en esta línea de un orden ciudadano, y caso contrario, pues de no ser así, pues tendría que, con mucha pena, pues abocarse a las sanciones que ameritarían hacer el caso. Debo también indicar a la ciudadanía que los espacios de venta, en este caso en los mercados, aún deficitarios, pero que pues están disponibles, lastimosamente sus puestos de trabajo no están siendo ocupados, en algunos casos, ni al 50%, lo cual produce una problemática de doble vía. Incluso, algunos comerciantes que podríamos decirlo que en el momento son informales, que están agolpados en estos espacios que hacíamos referencia, son comerciantes que tienen sus propios puestos de venta en los mercados, pero que pues claro, quizás la respuesta ciudadana ha sido acudir a estos espacios informales antes que hacerlo a los espacios que de alguna forma se tienen medidas de control. Es decir, es una problemática, recalco, un poco más compleja. En segunda vía, señor alcalde. Sí, concejal Álvarez, en esto que usted manifiesta que no existe una normativa que contribuya a facilitar, en este caso, el control o sanciones en caso de ser necesario, iría muy de la mano de lo que actualmente se está discutiendo y que ha sufrido una serie de tropiezos, que es el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión de uso y suelo. Se está trabajando precisamente en estas dos herramientas, este tipo de temas, porque incluso escuchamos hace algunos días el hoy intendente, cuando estuvo al frente de manera encargada de la gobernación de la SUAI, quien advertía también que no pueden intervenir o hacer una serie de controles en materia de seguridad, precisamente porque no existe la normativa y que hay una ausencia, en este caso, de reglas desde la municipalidad en lo que tiene que ver al uso y gestión del suelo que les permita llevar adelante los controles necesarios. Si me permite, antes de escucharle, Ingeniero Álvarez, vamos a despedir nuestra señal para los televidentes de Academia TV, pero continuamos en las plataformas y en la señal de Antena 1 en las provincias de Azuay y Cañar. Le escuchamos su respuesta, por favor. Ciertamente, estimada Rosanita, hace varios meses atrás, incluso una vez más debo referirme, antes de la pandemia, cuando ya teníamos plena aplicación del modelo de gestión que estaba implementando el señor alcalde, complementariamente con el marco normativo que tenemos en la ciudad de Cuenca, habíamos manifestado que la realidad para la ciudad ha sido que el marco en general de las normativas, de las ordenanzas, muchas de ellas eran caducas, pues, como también es de dominio público, en los últimos años ha existido una suerte de cambios drásticos en el marco legal nacional y que el GAD municipal del Cantón Cuenca no había tenido la posibilidad de al mismo ritmo adecuar las normativas conforme a estas exigencias de las leyes que se habían, han estado promulgándose en estos últimos años. Uno de ellos es la ley general del marco normativo del Código Orgánico Administrativo, normativa que, pues, debería haber exigido en su momento haberlo puesto al día las normativas locales, cosa que en el caso de la ciudad de Cuenca no se había alcanzado. Desde ahí, pues, hemos estado trabajando en una posibilidad de que esta normativa pueda llegarse a adecuar de manera razonable y la semana pasada, y esto también como parte de este proceso, pudimos ya aprobar finalmente en segundo debate una normativa que habíamos venido impulsando en principio desde áreas históricas y patrimoniales y que luego se sumaron muchas instancias ligadas a los diferentes departamentos de la municipalidad de Cuenca, como es el caso de control municipal, como es el caso de evaluos de catastros, la CGA, etcétera. Una normativa que permita a la unidad administrativa sancionadora tener un marco legal adecuado de actuación, sobre todo bajo las directrices del Código Orgánico Administrativo en el cual ellos puedan actuar de manera más expedita, de manera más eficiente y no bajo las directrices que quizás había sido la forma de actuar anteriormente. Esto abre el camino para que haya una mayor celeridad en la actuación de los funcionarios ligados a esta unidad sancionadora y complementariamente a aquello, pues se vienen trabajando varias ordenanzas que permitirán tener un marco expedito de aplicación de sanciones adecuado, moderno y sobre todo en sintonía con el marco nacional. Una de ellas es una ordenanza que asociaría directamente a la dirección de control municipal, complementariamente con la dirección de áreas históricas, para que puedan tener una actuación, primero, y debo recalcar en ese espíritu de las ordenanzas, una exhortación razonable para que los ciudadanos se sumen a esta suerte de una ciudad organizada. De no ser así, pues lamentablemente esas ordenanzas contemplarán sanciones que tendrán la posibilidad de una aplicación ya sintonizada con el marco normativo para no dar lugar a lo que efectivamente, como se había referido el señor intendente, es real. El marco normativo de actuación actual no permite llegar a aplicar sanciones por cuanto existe esa imposibilidad, esa falta de sintonía del marco local con las leyes nacionales. Pero una vez que se tengan estos marcos de actuación, pues tenemos que tanto la intendencia de policía cuanto Guardia Ciudadana y las demás instancias de control municipal tendrán la potestad mayor de exigir a los ciudadanos llegar a este ordenamiento que requerimos. Pero decíamos que van en doble vía esta problemática porque no solamente se trata de un tema sancionador, un tema de control que sí es parte del problema. Por otro lado, pues es la falta también de esta posibilidad de una ubicación adecuada de centros de expendio. Han proliferado las plataformas itinerantes, entendemos que esas eran respuestas coyunturales que en las diferentes administraciones se lo había realizado, pero no que no permiten tener esta suerte de una organización más adecuada en lo que son los centros de expendios. Está a las puertas, así se nos ha informado el señor alcalde, de la construcción de cuatro mercados que sería parte de la solución ya más radical del problema para atender las necesidades en diferentes sectores de la ciudad que en la actualidad no tienen más allá de estas plataformas itinerantes. Y recalco una vez más, por más de 30 años los centros de abastos de la ciudad no se ha podido desarrollar, sino los mismos, los que están vigentes, pues han sido los que se han saturado en algún momento. Las últimas declaraciones que habíamos tenido desde el COE y desde el señor alcalde particularmente era de que no se iba a establecer una normativa especial para el mes de diciembre, pero a todas las preocupaciones que se han dado, sobre todo desde el sector médico, se suma esta excitativa del COE nacional y del propio gobierno de Lenín Moreno. recordemos que diciembre se convierte nuevamente en una fecha importante para esta urbe con la celebración del pase del niño que atrae turismo de todo el país, incluso del extranjero. ¿Qué es lo que se llama Gustavo? Gustavo, todavía seguimos muy preocupados por los datos que se tienen a nivel nacional. sabemos de las deficiencias, con mucha pena decirlo, la falta de credibilidad que tienen los datos que se nos entrega a nivel nacional, pero aún con esos datos no deja de estar latente la problemática en cuanto a los riesgos que se tienen todavía de contagios. La ciudad de Cuenca no es la excepción, aunque de esos datos se desprende que con un poco de satisfacción quizás ver que en las últimas tres semanas se han reducido de manera muy importante esos ritmos de crecimiento. pero más allá de aquello, manifestar que apenas se levantó el estado de emergencia y apenas se dispuso desde el COE nacional de que sean los COEs cantonales y los diferentes GAS quienes tomen las medidas pertinentes, con toda la responsabilidad del COE cantonal de Cuenca, perdón, el Consejo Cantonal de Cuenca, y sobre la base de la información que teníamos del sistema de salud, sobre la base de las realidades que se estaba teniendo en su debido momento, tomó las decisiones adecuadas que creíamos oportunas y en el cual se establece, entre otras, la prohibición absoluta de llevar adelante cualquier tipo de evento de concentración masiva en el espacio. Gracias a las personas afectadas en la ciudad de Cuenca. Ingeniero Álvarez, quisiera añadir que hemos tenido reportes de los principales hospitales, del Vicente Corral Moscoso y el IES, y estos se encuentran permanentemente saturados en sus unidades de cuidados intensivos. ¿Ese es un permanente aviso, un estado de alerta? Justamente, y de manera también continua tenemos información de lo que está sucediendo en los sistemas hospitalarios, que como bien se comenta, para ellos la preocupación sigue latente, se está trabajando prácticamente a límite, ciertamente y gracias a la gestión que han sabido realizar los galenos en la ciudad, no se han llegado a desbordamientos, como quizás se escuchó en otras ciudades del país, pero no deja de ser preocupante el alto nivel de ocupación de los centros, de las unidades de cuidados intensivos y en general del centro hospitalario por temas asociados al COVID. Y decíamos que complementariamente aquello está vigente en la ciudad, la ordenanza en la que prohíbe de manera absoluta cualquier tipo de evento de concentración masiva, por cuanto esto significa, pues, ciertamente un riesgo de contagio. Y esto en la potestad, como había manifestado el señor Intendente en algún momento, en la responsabilidad en el uso y control de suelo. Sin embargo, y dado que, pues, una vez que se levantó el estado de emergencia nacional, se recuperó el estado de derecho, a nivel privado, pues, lamentablemente no tenemos potestad de poder tomar decisiones, es decir, si en una vivienda que siendo privada, pues, realizan reuniones sociales de tipo privado, el Consejo Cantonal no tiene la potestad de poder intervenir, para ello se requeriría una orden mucho más jerárquicamente superior y radical. En ese caso, permanentemente se ha hecho la exhortación a la ciudadanía a que tomemos conciencia de que la emergencia sanitaria no se ha superado y que debemos buscar por todas las vías de evitar los riesgos de contagio. En este caso, en el Consejo Cantonal, insistir una vez más de que la normativa está indicando de que existe absoluta prohibición de hacer eventos de concentración masiva. En ese sentido, aún la tradicional evento que para los cuencanes se ha convertido en parte de nuestra identidad, el pase del niño viajero, en este año no se lo va a realizar. Esto como un ejemplo para entender de que no existe la posibilidad bajo ninguna justificación de planificar eventos que signifiquen poner en riesgo por la alta concentración de personas en cualquier espacio de la ciudad. Es el llamado adicional a que no solamente... Sí, concluya, por favor, pero tenemos ya que transitar a otra entrevista. Decíamos nada más, estimado Gustavo, invitar a todos los líderes barriales de los diferentes, digamos, instancias de la sociedad a que evitemos, a su pretexto de las navidades, de las festividades de año viejo, de año nuevo, buscar de hacer eventos que en alguna oportunidad eran muy parte de la cuencanidad, pero que en estos momentos de emergencia no conviene. Y estar latente en cuanto a las medidas sanitarias que son las que reiteradamente se nos dice por algunos lados. Y decir que siempre estamos en monitoreo de los resultados que están significando la realidad de la emergencia sanitaria y que de ameritar y de ser necesario y en potestad de lo que significan las competencias del GAT cantonal, se podrían eventualmente endurecer las medidas que al momento están vigentes y que siempre han buscado ese equilibrio entre el cuidado de la salud de los ciudadanos, pero también complementariamente y bajo la responsabilidad compartida. Gracias, consejera Álvarez, por su participación en esta mañana. Gracias, consejera Álvarez. Gracias, consejera Álvarez.